pero tú también vas con una presa con y no juegues con fuego la única que nos vea chica felices ya eso pero un poquito no más potas y chiflaste qué pasa bonita qué pasó nada cuéntelo pero ese nada viene cargado de un todo pero el nada se cierra la puerta chiflaron ya qué pasó qué pasó se acabó el juego no, pues déjate vamos a tener que ir a lavar ya, ya, ya estas mierdas ya, vamos a tener que ir a lavar el culo cala, wea un hombre o una mujer está decepcionada de una persona que es usted ya, les voy a contar eso resulta que Sebastián ya trajo merengue ya y viene, la pincolla estaba así con calzones y arriba desnuda se sacó la toalla de aquí y le pusieron merengue en el y que la chupetearan a la pincolla 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 y quien la chupeteó y Sebastián le chupeteó el glock sí, no sé si caso este niño el otro el cuánto se llama Francisco lo iba a hacer el pancho meriendo fotos aquí la agüita aquí tenemos ¿quiere agüita? ya yo estaba media dormida y se lo sacó y se lo la miró y yo la miro así y me dice no, que la monica no mire que la monica no mire ¿cómo no la mirar? le dije yo si lo estáis haciendo también las travesudas si yo las entiendo por último por último haberle puesto el merengue en la cabeza en el hombro ¿o no? sí, yo estoy de acuerdo pero moniquita tiene que saber que la persona que entró es buena para el hueve es buena para eso está bien pero ¿por qué se prestó ella para eso? pero si eso no es obseso te hizo una carita en el poto imagínate cómo se va a sentir el esposo yo soy súper confrontacional a mí no me vienen con weá escucha que viniste a ordenar la casa el esposo mi amor ¿cómo va a quedar delante de toda la gente de toda su gente de ahí que es un pueblo chico infierno grande? no sé si la relación con el esposo es abierta y le gusta se riende esas cosas pero yo creo que le puede incomodar están puro sapeando escuchando ¿por qué dijeron que estábamos haciendo unas cosas cosas obscenas con la licorio? gracias a ti yo no he dicho nada ¿y por qué tiene todo? es su olor favorito el morado se nota Vivi todo está a la vista todo está a la vista la huelí la cachatuá la inteligente que la creta ella misma me dijo que no mire yo que no mire yo que no mire la Mónica que no mire la Mónica porque sabía lo que estaba haciendo